Álvaro, pues la familia de esta mujer no entiende por qué después del procedimiento, pese a que no fue atendida en un centro de maternas, pues no se hizo el chequeo para verificar que este procedimiento se hizo correctamente. Finalmente lo que dice su familia es que una infección terminó por quitarle la vida a esta madre de 24 años. Un mal procedimiento médico habría causado la muerte de Lady Viracá de 24 años cuando dio a luz. Le dio fue un momento un pujo que ya se le iba a salir el bebé, nos valimos de un vecino, el vecino fue y nos la llevó. Entonces ella me decía, mami yo no aguanto más porque ya lo siento que me está saliendo, ya me está saliendo. Entonces el señor dijo, pues llegámosle ya al cardiovascular. A pesar de que este hospital no atiende maternas por tratarse de una urgencia, esta madre de 24 años finalmente fue atendida. El doctor le recibió el niño porque era urgencia, entonces yo le dije, bueno, pero cómo nació el niño, dijo bien. Y yo y mi hija, ¿cómo está? Dijo bien. ¿Quién entra? Le dije, claro, sí señora. De entrada hablé con mi hija, me habló, todo bien, pero no sabía una interna cómo estaba. Un dolor abdominal 15 días después la dejó hospitalizada. Al parecer le dejaron residuos en su interior al momento del parto. Fue la incligencia de ellos porque ellos debían de haber recibido, salvarle la vida al bebé porque ya iban naciendo, pero haberlo remitido en la ámbula inmediatamente para que la EPS me la revisara, le hicieran ecografía, qué residuos le quedaron en el estómago, no hicieron nada por ella. Fue remitida a varios centros de salud y en el hospital de Kennedy finalmente falleció. Eso fue una partícula que se le regó por toda la sangre, le cogió y le dañó el pulmón, los riñones. Su familia solo espera justicia en este caso. Estamos en espera de una respuesta por parte de la Secretaría de Salud Departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!